Es una flota alrededor, en tu mirada, en tu interior Movimientos estérdivados infectan el lugar Mientras el duro artista dice en saber la verdad Y todo se convierte en un patético chum A escala menor, tu programa de televisión 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 ¿Y entonces qué hago yo? Aprovechar la inusis Oh psicosis colectiva Que bordea los cráneos Diciendo Yo soy tu salvación Oh aceptar que no existe nada sano Oh aceptar que no hay nada sano ya Todo se cierra en un paisaje hostil y ofuscado Por las masas simétricas, mentes obtusas Tierra infertil, doblando la esquina No hay salida para esta pesadilla Que no termina Tierra infertil, doblando la esquina Tierra infertil, doblando la esquina Gracias por ver el video.